¡Jobar! Después de estar toda la semana dándole vueltas la cabeza y buscando ideas para el programa Puede pasar toda la noche hoy levantándome a escribir esto No me sirve para nada Los coches y mamás no sirven para nada Bueno Pero lo importante no es cabrearse por nada No merece la pena Así que, mira, voy a coger un libro y voy a buscar un rincón para leer un rato Relajarme y descubrir que lo importante en esta vida pues no es enfadarse por nada sino que es dejar que las cosas vayan surgiendo vivir la vida y ser feliz Bueno, pues vamos allá ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy a la sombra de este árbol milenario para aprender la gran lección que me da de la vida Esta encina Esta encina es un árbol que ha vivido años y años instante tras instante y nunca ha tenido prisa por vivir En sus ramas retorcidas o lisas descubrimos el paso inexorable del tiempo de momentos mejores o peores de situaciones fáciles y de situaciones más difíciles brotes nuevos al lado de troncos añejos que nos recuerdan el paso inexorable del tiempo Hojas más verdes y vivas y otras hojas amarillas y apagadas que se caen Esta encina nos demuestra que hay que vivir cada día cada hora cada época cada instante aprovechando al máximo cada rayo de sol y cada gota de humedad Y lo más importante Esta encina ha sido un ejemplo para cuantos a lo largo de su secular andadura la han contemplado la han respetado y le han permitido vivir Pero vivir no es sólo respirar Vivir no es sólo llenarte de cosas materiales sino de contenidos En esta época de vacaciones o de descanso en la que rompemos la monotonía de la vida al lado de esta encina majestuosa disfrutando de su sombra de su sabiduría y de su belleza o en cualquier parte donde te encuentres me gustaría que dedicaras un poco de tiempo a ti mismo que respondieras a estas preguntas ¿Soy feliz? ¿Qué hago para ser feliz? ¿Son felices los que están a mi lado? ¿Qué hago para hacerlos felices? ¿Qué espero de la vida? Bueno pues para dar respuesta a estos y otros muchos interrogantes que nos trae la vida quiero dar lectura a una carta de Gabriel García Márquez uno de mis escritores favoritos que debido a un cáncer linfático que cada vez se agrava más se ha retirado de la vida pública y le ha escrito esta carta como despedida a sus amigos si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera posiblemente no diría todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan dormiría poco soñaría más entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz andaría cuando los demás se detienen despertaría cuando los demás duermen si Dios me obsequiara con un trozo de vida vestiría sencillo me tiraría de bruces al sol dejando descubierto no solamente mi cuerpo sino mi alma a los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse a un niño le daría alas pero lo dejaría que él solo aprendiese a volar a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres he aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre he aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando hay de ayudarle a levantarse son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes pero realmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro de esa maleta infelizmente me estaré muriendo siempre di lo que sientes y haz lo que piensas si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes siempre hay un mañana y la vida nos da oportunidad para hacer las cosas bien pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré el mañana no le está asegurado a nadie joven o viejo hoy puede ser la última vez que veas a los que amas por eso no esperes más hazlo hoy ya que si el mañana nunca llega seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa un abrazo un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo mantén a los que amas cerca de ti diles al oído lo mucho que los necesitas quiérelos y trátalos bien toma tiempo para decirles lo siento perdóname por favor gracias y todas las palabras de amor que conoces nadie te recordará por tus pensamientos secretos pide al señor la fuerza y la sabiduría para expresarlos demuestra a tus amigos y a tus seres queridos cuánto te importa como yo he leído esta carta de un tirón tal vez se nos escapen muchos de sus matices así que aprovechando que hoy es mercado vamos a la calle para que otras personas nos lean algunos de sus párrafos y así podamos entenderla y asimilarla mejor si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan dormiría poco soñaría más entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz andaría cuando los demás se detienen despertaría cuando los demás duermen si Dios me obsequiara un trozo de mi vida vestiría sencillo me tiraría de bruces al sol dejando descubierto no solamente mi cuerpo sino mi alma a los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse a un niño le daría alas pero dejaría que él solo aprendiese a volar a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre siempre di lo que sientes y haz lo que piensas siempre di lo que sientes y haz lo que piensas si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma si supiera que estos son los últimos minutos que te veo te diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré el mañana no le está asegurado a nadie joven o viejo hoy puede ser la última vez que veas a los que amas por eso no esperes más hazlo hoy ya que si el mañana nunca llega seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa un abrazo un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo mantenga los que amas cerca de ti diles al oído lo mucho que los necesitas quiérelos y trátalos bien toma tiempo para decirles lo siento perdóname por favor gracias y todas las palabras de amor que conoces nadie te recordará por tus pensamientos secretos pide al señor la fuerza y sabiduría para expresarlos demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importa si por un instante Dios olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido gracias Gracias. 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 El ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae y consigue. El ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae y consigue. Y los medios técnicos más avanzados. Mirador del Cua. Un lugar para vivir.